Era la mañana del 20 de julio de 2017. El día estaba soleado, parecía ser un día normal como cualquier otro, pero para los fans de Linkin Park, familiares y amigos de Chester Bennington, ese día se transformó rápidamente en una pesadilla difícil de creer. Y es que en la madrugada de ese día, Bennington tomó un cinturón de cuero, se lo pasó por el cuello y decidió terminar con su vida en su casa de palos verdes stage. Así es que a sus 41 años de edad, el cantante norteamericano había muerto. Antes que nada, te recomiendo que veas este video hasta el final. Y que si te gusta, puedas suscribirte ya que te estaré mostrando las historias también de otros artistas. Pero de este caso puntual, verás imágenes inéditas y cómo fueron las últimas horas de Chester Bennington antes de su trágica decisión. En la tarde del 26 de mayo, Chester Bennington dio una actuación como ninguna en su carrera. Pero este era uno de los días más difíciles que le había tocado vivir en toda su vida. Y es que uno de sus mejores amigos, el vocalista de Soundgarden, Chris Conner, estaba siendo enterrado en Hollywood Forever, cementerio de Los Ángeles. ¿La causa de muerte? Pues exactamente la misma que Chester llevaría a cabo dos meses después. Durante la despedida de su amigo, dijo a los dolientes reunidos, Mi nombre es Chester. Tuve el gran privilegio de ser amigo de Chris y ser invitado a formar parte de su familia. Luego, acompañado por el integrante de Linkin Park en la guitarra, cantó Aleluya. Expresándose a través de gritos angustiados, siguió con el homenaje. Pero ese día su canto fue diferente. Plano, sombrío, frágil. Luego en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente acerca de su amigo. Tu voz era alegría y dolor, ira y perdón, amor y angustia, todo en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Me ayudaste a entender eso. Menos de dos meses después, Bennington también estaba siendo llorado. Se quitó la vida ahorcándose y fue encontrado la mañana del 20 de julio en su casa, una semana antes de que Linkin Park se embarcara en una gira de 29 fechas en América del Norte. El cantante de 41 años había estado de vacaciones en Arizona con su esposa Talinda y su familia, pero llegó solo a casa diciendo que necesitaba trabajar. Lo que nadie sabía ni se imaginaba es lo que estaba a punto de hacer. Y es que luego de ver estas últimas imágenes momentos antes de su muerte, nadie se hubiese imaginado que tomara esa trágica decisión horas después de esta grabación. Cabe destacar un detalle, Linkin Park tenía una sesión de fotos programada para esa mañana en la que fue encontrado sin vida. Pero luego de hacer los peritos e investigaciones correspondientes, el documento forense confirmó la presencia de alcohol en la sangre en el momento de su muerte, algo que coincide con las dos botellas de cerveza que encontraron junto a su cuerpo. Lo que se descartó de inmediato es que hubiera algún estupefaciente, o sea droga, en su cuerpo al momento de cometer tal acto. A continuación, van a escuchar la supuesta grabación de la llamada al 911, que hizo un empleado del lugar para informar sobre la muerte de Bennington. Y digo supuesta porque nunca se confirmó oficialmente que fuera esa la llamada que se realizó, o sea, podría o no podría ser real. Incluso para algunos fans hasta el día de hoy les parece un tanto rara la actitud de la persona que llamó para alertar de lo sucedido. Pero de todos modos, se recomienda discreción, ya que podría ser un poco perturbador. Bennington siempre fue honesto sobre sus luchas con la adicción y la depresión, pero las personas cercanas a él estaban sorprendidas por su deceso. El día después del memorial de Cornell, Bennington tuiteó que se sentía muy creativo y que había escrito seis nuevas canciones. Casi al mismo tiempo le dijo a su amigo René Mata, tenemos que mantenernos unidos y tenemos mucho por lo que vivir. Bennington tenía razones para estar feliz. El nuevo álbum de Linkin Park, Warm Online, había encabezado las listas cuando se lanzó en mayo, y el sencillo Heavy estaba funcionando bien en la radio de rock. Además de la gira de Linkin Park, estaba planeando una reunión con su banda de grunge para septiembre. Estaba en la cima del mundo, dijo Sam Dowden, baterista de Grace Day, y amigo de Bennington desde su adolescencia, quien habló por última vez con él dos días antes de su muerte. Bennington se había hecho famosos a principio de la década del 2000, como la voz poderosa de una de las bandas más grandes del rock. Y es que cuando hablamos de Linkin Park, no hay a quien no le suene alguna de sus canciones, sobre todo a aquellos que nacimos antes de los 2000. Incluso todavía recuerdo a detalle cómo pasaba largas e interminables horas tratando de pasarme con mis amigos alguna de sus canciones por infrarrojo. Sí, si hay algún millennial mirando el video y no sabe de lo que estoy hablando, el infrarrojo era un medio por el cual hace varios años atrás se pasaba multimedia de un celular a otro. Sí, tenías que mantener completamente pegado a los celulares y si por alguna razón lo movías, se te cancelaba aquella transferencia de la canción Papercard de Linkin Park. Sí, justamente aquella que venía editada con el video de Dragon Ball Z, un verdadero clásico. Bueno, perdón, me dejé llevar por la nostalgia. Volviendo al tema. En la gira europea de Linkin Park durante junio y julio, Bennington parecía estar en excelente forma. Incluso el director de gira del grupo dijo lo siguiente. Se podría decir que estaba en la mejor condición física de su vida. Vimos al Chester Bennington más vivo de los últimos 15 años. Incluso unos días antes de su muerte, Bennington había estado en contacto a través de mensajes con Robert Deleo, el bajista y fundador de los Stone Temple Pilots. Sus mensajes, según recuerda Deleo, fueron amorosos, positivos, con buen ánimo hacia el futuro, queriendo envejecer y todo ese tipo de cosas. Y el día antes de morir, Bennington envió un correo electrónico al ex baterista de Guns N' Roses, Matt Sarum, diciendo que le gustaría volver a presentarse con su banda de covers. Sí, estamos hablando de alguien que tenía todas las ganas y deseos de vivir, pero la cual en ocasiones se le venían a la mente esos deseos de acabar con todo. Por fuera, parecía ser una persona sin ningún tipo de problemas, pero por dentro era como un volcán a punto de estallar. Una persona que pedía gritos ayuda y en más de una ocasión dijo cosas como estas. Eso me llevó a una depresión que realmente fue difícil de salir. Y luego, ¿sabes? Y luego, ¿sabes? Realizé a ese punto que no puedo hacer todo esto. Si todo no es perfecto y corregir exactamente como se supone, una cosa se cae en el cartón y todo se rompió. Fue como si uno de nuestros amigos murió de cáncer. Mi papá murió de cáncer. I broke my leg and it was like, I had to rehab that for a year. I had to I quit Stuntable Pilots because it was just too much after but it was too much I felt bad about that. I don't think it was burnt out from just like man I just need a break. I was burnt up because I was it's like, fuck the world. Like, not like I need a break. Like, honestly like, fuck all of you. Like everybody and everything and I don't like doing anything anymore. Like nothing makes me happy. I don't like anyone I even told one of my Sí, no fue la única vez que Chester expresó cómo se sentía, pero algunos de sus amigos ahora sienten que pasaron por alto las señales de aquel lado oscuro del cantante. Hay algunos incluso que hasta el día de hoy piensan que una de sus últimas canciones, Warm on Light, fue sencillamente como una carta de despedida de él hacia sus fans, ya que en una de las estrofas, Bennington dice lo siguiente. Ryan Shook cree que Bennington tomó un par de copas justo antes de su muerte, y dijo lo siguiente. No sabemos cuánto, pero no se necesita mucho cuando eres un alcohólico avanzado y un adicto y estás batallando de la manera en que él me lo describió. No necesitas mucho para perder la cabeza por un minuto. Los problemas de Bennington se remontan a una infancia de pesadilla. Sus padres se divorciaron cuando él era un niño y se crió con su padre, de quien mencionó más adelante que no era emocionalmente estable en ese momento. Pero desde muy chico le tocó vivir lo más duro que puede llegar a vivir cualquier ser humano. Y es que desde que tenía 7 u 8 años hasta que tuvo 13 años de edad, fue abusado sexualmente por un amigo mayor. La experiencia llevó a Bennington a explorar el oscuro mundo de las drogas y el alcohol. Fueron esas cosas las que llevaron a Chester a verter sus experiencias en las canciones, dominando la lista de éxitos durante gran parte de la década del 2000. Y se convirtieron en himnos para los jóvenes que luchaban con algunos de los mismos problemas emocionales. Crowling, por ejemplo, es probablemente la canción más literal que jamás haya escrito para Linkin Park, dijo Bennington sobre el sencillo. Henry Teori, otro de sus éxitos, se trata de sentir que no tenía control de sí mismo en términos de drogas y alcohol. Pero lamentablemente esa lucha interna que tenía con sus pensamientos y problemas, le terminó ganando la batalla. Es por eso que el 20 de julio de 2017, se daba una de las noticias más tristes en la historia del rock. La muerte de Bennington todavía resuena entre sus fanáticos, quienes experimentaron un shock que se esparció cuando la noticia llegó al público. La Línea Nacional de Prevención de Suicidio dice que recibió un aumento del 14% en las llamadas el día después de la noticia. Diez días después del deceso de Bennington, la casa del cantante estaba rodeada por una cerca temporal de 3 metros. Un equipo policial se sentó afuera mientras los fanáticos dejaban flores, dibujos, letreros, púas de guitarra y cruces en su perímetro. Un afán de 19 años con la cual muchos nos podemos sentir identificados, dijo lo siguiente. Cuando me enteré, estaba en un museo y no pude dejar de llorar. Fue como si una parte de mi infancia se hubiera ido. La niña pequeña dentro de mí necesitaba venir y presentar mis respetos, ya que yo siempre pude contar con ellos. Y cuatro meses después de lo sucedido, se pudo ver a su compañero de la banda y amigo Mike Shinoda hablando de lo duro que fue a afrontar todos los problemas que estaban pasando en el país, sumado a la muerte de su amigo Chester Bennington. Ha estado llegando en cuatro meses desde que Chester se murió. Y los frases van a ser locos, los frases van a ser difíciles. Hay un fuego de la semana pasada aquí en California. Hemos casi evacuado, un montón de amigos de nosotros se evacuado, uno de mis amigos se evacuado. Hasta el día de hoy, parte del fandom sigue sin entender qué fue lo que pasó. Incluso algunos esperan que esto no sea más que una horrible pesadilla. Y es que hubo muchos dentro del fandom que lo describieron como algo muy fuerte de vivir. Fuera de la casa de Bennington se podía leer notas como estas. Vuela libre ahora, con amor, desde Texas. Otra decía, querido Chester Bennington, nos duele a todos saber que salvaste tantas vidas, pero nosotros no pudimos salvar la tuya. Y sí, el punto es que como dije antes, Linkin Park logró convertirse en un hito musical. Una banda que logró romper todos los récords que se le presentaron. Sí, estamos hablando de una banda que vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Ganó dos premios Grammys, seis premios American Music, cuatro MTV Video Music Awards. Y en 2003, MTV nombró a Linkin Park para la sexta mejor banda de la era de los videos musicales. Y la tercera mejor del nuevo milenio. Es decir, cuando hablamos de Linkin Park no solo hablamos de una simple banda musical, sino una que dejó un legado. Una que por sobre todas las cosas, logró meterse rápidamente en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, o te gustaría saber la historia de otra celebridad, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y además, de que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando estés subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, nos vemos en mi próximo video. Chau.